Una que es información culposa y otra información dolosa. La culposa tiene que ver cuando la persona no tiene una intención de manipular la interpretación de la realidad y tampoco tiene una intención de compartir información falsa. Muchas veces compartimos información falsa porque a veces no verificamos de dónde viene la información. Vemos simplemente titulares, esto lo comparto en un asado, en los grupos de WhatsApp, en mis redes sociales. También compartimos muchísima desinformación. Por otro lado, tenemos la desinformación dolosa, donde sí hay una intención de manipulación de la interpretación de la realidad por parte de grupos, de personas o incluso de una industria de la desinformación. Con el uso de la tecnología también podemos ver que también mucha gente lo puede hacer. Podemos hablar de información falsa, teoría de la conspiración, de información engañosa, manipulación de videos o imágenes, como vimos las de inteligencia artificial. Y podemos hablar de descontextualización. Se saca de contexto una interpretación, un relato, se dice como que esa fue lo que ocurrió. Hay muchas más, pero esta es la que nosotros clasificamos en nuestra investigación.